La inauguración de las fiestas agostinas de San Salvador fue una celebración amena para los habitantes de la ciudad capital. Pequeños y grandes disfrutaron del ambiente que se vivió la noche del miércoles 31 de julio. Pues aquí queriendo disfrutar con la familia, los amigos, dándole inicio a las vacaciones y pues aquí celebrando con todos. Al ritmo de la música de la Orquesta Internacional de los Hermanos Flores, los capitalinos disfrutaron los éxitos más emblemáticos de la banda. Del 1 al 6 de agosto, San Salvador estará llena de actividades en el centro histórico, tradiciones religiosas y desfiles para todos sus habitantes. Este es un reporte de laprensagrafica.com